Este es un doblaje hecho por fans y para fans, sin fines ni ánimos lucrativos. Hagan sus críticas constructivas, ya que esto fue obra de quienes han puesto mucha ilusión en analizarlo. Eternal FanDude 0 ¿Se puede? ¡Pasa! Concursantes en la Mesa ¿Y eso qué es? Les tengo una pequeña sorpresa, que se diviertan. Un encargo en una caja. ¡Qué extraño! Dice que viene de Konosama. ¿Es un encargo? Una tierna Nekomiku. Narizan no resistió. No resistieron. ¿De dónde vendrá esa Nekomiku? Tierno y Alizan poco. ¡Qué tierna! ¡Oh no! ¡Yargo! ¡Tardiste! ¿Quién dijo eso? Grandes problemas. ¿Qué dicen la palabra tierna o sus sinónimos? ¡Luca! ¡Les gustó! ¡Les gustó! ¡Qué bien Nekomiku! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Eso se siente muy bien! ¡También me siento bien! ¡Todos te quieren! ¡Hasta los televidentes! ¡Más ternura de parte de ese pequeño personaje! ¡Ternura al máximo! ¡Su primo! ¡Yargo! ¡Yargo! ¡Yargo Mario! ¡Perdieron! ¡Más problemas y pierden en la caseta! ¡Ya me voy a dormir! ¡Buenas noches linduras! ¡Bien diría yo! ¡Buenas noches Raimu! ¡Linda! 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 ¡Mejor descansa Raimu! ¡Que no te des sangrado nasal! ¡Es difícil resistirse! ¡Es el verdugo! ¡Ah! ¡Chicos de la caseta! ¡Hasta mañana! ¡Bien! ¡Se los dije! ¡Mejor vamos al episodio! ¡Diviértanse! Hoy presentamos... ¿Te parece muy linda? ¡Perdiste! ¡Segundo juego! ¿Qué pasa ahora? Déjame ayudarte. ¿Qué es lo increíble, cómico? ¡Déjame ver! ¡No! ¡Para de donaciones! ¡Coloquen sus monedas ahí! Bueno... Pues... ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Otra certeza inesperada! Bueno chicas, voy igual. ¿Cómo están ustedes? ¡Oh no! ¡Ay! ¡Por qué te ríjiste! ¡Por qué ríjiste! ¡Díjate todos! ¿Quién es el causante? ¡Ah! ¡Ay me rindo! ¡Me rindo! ¿Por qué viste? ¡Toma, cagón! ¿Do why me rueja?! ¿No te rindo? ¿Por qué gr Beltós? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No te ríjiste! ¿Por qué? ¡Toma! ¡Venga! ¡No resistieron! ¡Hertieron! Intervino en desorden, chicos. Todos deben comer chiles jarapeños. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¿Qué? ¡Oh, cielo! ¡Prefiero los palos que esto! ¡Esperen! ¡Yo me sacrifico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Traía la pan, por favor! Yaruo hizo trampa. Se tragó el jarapeño. ¡Te resisto más! ¡Si recibe más, participará en la caseta de transmisión! ¡Ya déjala en paz, Remilia! Eso fue falta. Yucari está penalizada. Bueno, es hora de las donaciones. Mientras tanto, voy y vuelvo. ¡Ayúdense! ¡Ayúdense! ¡Oh, espiráate, Remilia! Espera, yo abro la puerta Señor director, ¿por qué no me dijeron que esta puerta es corrediza? En esta puerta sí necesito ayuda ¡Preciosa! ¿Sakuya? Nuevamente dijiste algo tierno ¿Ya te sientes mejor? Ahora sí Ya, castígame, please No seas mazo No te rías, no quiero comer jalapeño Que comienza el segundo round Me volví chicas, perdón de la tardanza No vemos si hay dolaciones La otra historia otra vez se quebraron ¿Qué le da esa voz? A mí no me miren, no tengo ni un quinto ¡Qué me dice! ¡Yo también quiero! ¿Qué hacen? ¡No bien! ¡Solo que no puedo creerlo! Permíteme ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Saborudo! Ay, bueno No hay nada que hacer Iré por donde se divierte Les divierte la desgracia ajena ¡Ah, ya, 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 ¡Hola! ¡Les tengo unas visitas para ustedes! ¡Hola, ¿cómo estás? 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 ¡No puedo escuchar tanta ternura! ¿Qué les ocurre a todos ustedes? ¡No se me ríen, no sé! ¡Estoy participando! ¡Nekomi, corre, imu, participando! ¡Están Nekomi, corre, imu, riéndose! ¡Están! ¡Qué vergüenza! ¡Todos perdieron, por favor! ¡Perdieron! ¡Perdieron, señor perduguito! Pero qué tierna eres. ¡Perdugo! ¡Perdiste! ¿Por qué no me dijeron que también estaba participando? ¡No es justo! Fin. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡One, two, tres, tres, cuatro, cuatro! Si echas tus manos al sol de una vez ¡Y tu cuerpo comienzas a balancear! ¡Y una lluvia de estrellas podrá caer! ¡Y este día empezará a brillar! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Tres, tres, cuatro, tres! ¡Vamos! ¡Tres, tres, cuatro, tres! ¡Vamos! Si estás frente a una pared ¡Vamos! ¡Te volverás loco! ¿Qué sucede? ¡El desventajazo que está bien! ¡Vuelve! ¡Daremos la vuelta! ¡Aquí vamos! ¡Es tirarse y levantarse! ¡Es tan fácil que es! ¡Fuente de felicidad! ¡Ya bocado está! ¡No resistas más! ¡Sonrié hasta el final! ¡Entonces bailas de Gambalas! ¡Vamos! ¡Vamos! Te ayudará a quitar ese estrés ¡Fuente de felicidad! ¡El mundo brilla como un cristal! ¡No, no, no, no! ¡Y esta vida podrá resplandecer! ¡Oh, yeah! ¡Los milagros de sueño! ¡Todo empieza a soltar! ¡Oh, no! ¡Muy feliz es la magia! ¡De Bócalo! ¡Yay! ¡Esta vida es la McLaren! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué pasa? Eh, otra vez Bueno, espero que les gustó mi participación ¡Me quemo! Ya déjale en paz, Emilia A mí ni me miren, no tengo ni un quinto Más rápido A mí ni me miren, no tengo ni un quinto Sakuya nuevamente hiciste Remilia, yo cariño Remilia y Yukari otra vez se quebraron Uy, qué golpe bajo Me equivoqué en el guión Espera, lo reviso Y si hay líneas que ya se grabaron Voy a hacer un poco de magia Que comience el tercer round Uy, esto se salió del control Aunque muy tierna puedes decirle Perdiste Ah, no Golpe bajo No me perdí Díganme si concursando ahora están Si dicen que es muy tierna Perderán Ah, improvisación A ver Este es un doblaje hecho por fans Y para fans sin fines ni ánimos lucrativos Hagan sus críticas constructivas Ya que esto fue obra de quienes han puesto mucha ilusión en Realizarlo Eterna EternalFandoop0 EternalFandoop0 También pueden ver Es una caja de donaciones Coloquen sus monedas ahí Oh, ok Es una caja Hola Bueno, ok, es en la 1 Neko Miko y Neko Miko Es en la 4 Uy, uy, uy Espera, espera Déjame hacer las micus Bien Hasta el fondo Ay, me quemo Ahí no hay güey Vas a golpear hasta el fondo Eres verdugo No seas masoquista Ni lo pienses Rarito ¿Eres a 7? ¿Qué? Ups De Kumi Kiko Hola, les trae unas visitas Para ustedes Hola, ¿Cómo están? Ya-ho Oh, hello Welcome Ni-hao Konichiwa Me fuiste bajando calma El último es que Konichiwa Kiu-ho-ñero Oh, mi Dios Ya-ho Ya-ho Listas tiernas Oh, ¿Qué? Que vergüenza Uy, eso está muy bajo Que vergüenza ¿Por qué no me dijeron que también estaba participando? ¡No es justo! Voy a tomar lento ¡Y terminamos!